Este programa es presentado por Los Roques, donde la comida también es tradición. Ex Office, soluciones ejecutivas inteligentes. Gran Pollo, Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Aprende a hablar inglés con Justy Language, 305-553-5222. Barbecue 58, Our Grill, Our Rule. EBTB Store, la tienda de EBTB para ti. Mipapaya.com, la forma más fácil, rápida y segura de enviar dinero. ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles. Sean todos bienvenidos a la mañana de EBTB, su primer café informativo en la televisión. ¿Cómo está el equipo de EBTB, Hugo? Listo y dispuesto. Listo y dispuesto para llevarles a ustedes toda la información de lo que ha venido ocurriendo en Venezuela, en el mundo, en nuestra comunidad y en los Estados Unidos. Trabajamos 24 horas al día para que usted esté bien informado. Porque si usted está bien informado, usted toma las mejores decisiones. Somos EBTB, el canal de los venezolanos en el mundo. Y usted ya descargó nuestra aplicación. Aquí estoy. Usted agarra su teléfono celular. ¡Swickity! ¿Cómo? ¡Swickity! Y ahí, mire, captura este código QR que está aquí, que le abre la puerta de un mundo de información, opinión y entretenimiento, que es el mundo de EBTB Plus, la aplicación de EBTB, el app de EBTB. Usted tiene allí no solamente nuestra señal en directo y los programas de nuestra parrilla de programación On Demand, sino que además también tiene una serie de contenidos, una serie de producciones que están diseñadas especialmente para aquellos que han descargado EBTB Plus, el app de EBTB. Usted también puede conectarse a nuestro sitio en Internet, www.ebtb.online. Allí no solamente va a tener la actualización de las noticias que están en pleno desarrollo en tiempo real, sino que además usted también puede tener conexión con nuestra señal en directo donde quiera que usted se encuentre. EBTB.online es nuestro sitio en Internet. También estamos en la televisión por suscripción, en Concas, Canal 81 y Canal 1090. Canal 1090 para el sur de la Florida. Estamos también en Cableonda, Tigo, Panamá, Canal 439. Estamos en Roku TV, en Apple TV y también en las redes sociales YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, TikTok, Social True. Somos EBTB, el canal de los venezolanos en el mundo y este es el primer café informativo de la televisión. Con el permiso de ustedes porque está bien calientito. Iniciamos el día, yo decía, bueno chicos, ¿por dónde arrancamos? Y usted dice, ah, pero Carlos siempre dice lo mismo. Es que es verdad, uno tiene que buscar una cosa que sea pertinente, pero es que no me gusta que se me queden, que se me quede ropa por fuera el cajón. Cuando yo acomodo mis cajones, no me gusta que se me quede nada por fuera. Y ayer, después que terminó el programa, nos llega la noticia del nuevo candidato de la oposición en el Estado Barina. Resulta que el alacranazgo que se robó el partido de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez y compañía, lanzan a Claudio Fermín. ¿Usted se acuerda? Voy de nuevo, señor director, voy de nuevo. ¿Usted se acuerda de Claudio Fermín? Yo sí. Yo me acuerdo de aquel alcalde de Caracas que ganó las elecciones debajo del paraguas y guindado de la chaqueta de Carlos Andrés Pérez y que además se encargó de promocionarse de tal forma que creyó que podía ser presidente de Venezuela. El propio partido, Acción Democrática, depurándolo, más las ambiciones desmedidas del llamado caudillo al farucero, le taponearon el camino al ascenso a Claudio Fermín. Y a otros líderes. Pero lo cierto del caso es que Claudio Fermín entonces se fue por las veredas, se fue por los atajos. Y en la política caminar por los atajos no da beneficio. Y el asunto es que la única elección que Claudio Fermín ha ganado en su vida fue la alcaldía de Caracas de la mano de Carlos Andrés Pérez, con el respaldo de Carlos Andrés Pérez. De ahí en adelante no ha ganado ni la elección de la Junta de Vecinos de San Bernardino ni mucho menos la elección de la Junta de Condominio del lugar donde vive. Claudio Fermín le ha dado por decir que él es el tipo que está buscando la concentración y la cosa y resulta que no ha ganado una elección pero ni por el carajo. Y ahora Bernabé Gutiérrez, esa muy mala imitación de Carlos Andrés Pérez que tratando de hablar como él y que se robó la tarjeta y los símbolos de uno de los partidos más antiguos y de mayor tradición democrática en el país más allá de las imperfecciones que Acción Democrática haya transcurrido a lo largo de sus 80 años de historia, creo que tiene Acción Democrática. Bueno, los que se robaron ese partido ahora lanzan a Claudio Fermín en Barinas y no lo inhabilitan y lo dejan inscribirse aunque él votó en Caracas al igual que Arreaza que votó en el 23 de enero aunque jamás ha vivido en el 23 de enero. Y entonces uno dice, se le ven las costuras por todos lados porque si Claudio Fermín fuera adeco de verdad no lo dejan inscribirse, lo inhabilitan como a Superlano como a la esposa Superlano y como a todos los que han venido inhabilitando porque saben que la paliza que se le puede propinar no solamente porque la gente quiera o no quiera que alguien de la oposición sea el gobernador de Barinas sino en venganza porque se están robando la voluntad de la gente que vive y vota en Barinas. ¡Qué vergüenza para la historia que Claudio Fermín se haya escrito en Barinas y ahora resulte que probablemente sea el que sirva de excusa para dividir los votos de la oposición y que gane la gallina! ¿Qué más tenemos que esperar? Por otra parte, porque este ha sido más claro, no se dedica a un solo tema. Ayer, cuando conversábamos de la renuncia del doctor Julio Borges como comisionado para las relaciones exteriores, corrijo, del gobierno interino hicimos una conversación con Antonio de la Cruz que nos decía que se veía completamente el camino ese que hay un camino, bueno, sí, el camino en el que coinciden Enrique Capriles, Julio Borges, Roberto Picón en el Consejo Nacional Electoral para ir todo llevándolo para la oposición que Maduro quiere y correr esta arruga hasta el año 2024. Nosotros vimos algunas reacciones a la renuncia de Julio Borges pero si podemos, por favor, colocar el tuit de Enrique Capriles que confirma lo que decíamos ayer Nuestro coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges ha dicho muchas verdades en estas horas Nadie debe sentirse ofendido al oírlas y tiene todo el apoyo Ahora me encanta esto La verdad jamás daña a una causa que es justa Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi Enrique Capriles citando a Mahatma Gandhi Sin comentarios Mahatma Gandhi Ahí está, señores Las costuras se ven por todos lados Las cartas están echadas Y el cuento es que me echaron es que la mayoría del gobierno interino chocaron las copas para celebrar la renuncia de Julio Borges ¿Lo quieren así? O más claro Paro, picón, picón Paro, picón, picón Llévatelo ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.